Música El Líbano es un crisol con una historia densa y a veces dramática, pero es bastante más. En las colinas de Beirut hace 23 años que se celebra un festival de música clásica. Nunca se ha cancelado un concierto, incluso en los momentos más difíciles para el país, golpeado por bombas y atentados. Mirna Bustani, la primera mujer diputada electa en el Parlamento libanés, es la fuerza apasionada que está detrás del evento. En 1991, cuando volví a Líbano, vi durante mi visita a Beirut que la situación era dramática en todo lo referente a la música clásica. Se utilizaba en los funerales y cada vez que había un asesinato o una bomba o una explosión. Y es algo que me sorprendió tanto que me dije, hay que hacer algo. Les dije a algunos amigos, ¿hacemos un festival de invierno? Me contestaron, ¿crees que encontrarás artistas que quieran venir al Líbano? No, siempre he creído que los artistas tienen mucho valor. Este año, el tema del festival El Bustán es Música y Shakespeare, en la conmemoración del cuarto centenario de su muerte. El programa es muy variado, desde óperas clásicas, como el Otelo de Verdi o Rossini, al teatro japonés No con Shakespeare al fondo. El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, era pieza obligada de la llamada Música incidental, compuesta para acompañar la obra. El comentario del director musical del festival. Encuentro que Mendelssohn ha creado una orquestación sofisticada y sigue perfectamente las líneas maestras de Shakespeare. La música es como un tejido de ganchillo, con tantos detalles, y son tan precisos, además, hay incluso el rebuzno del burro, por ejemplo, evocado por las cuerdas. No podía faltar una de las obras más conocidas de Mendelssohn. La marcha anuncial. Desde el primer acorde, experimentas una sensación plena de felicidad y paz. Está llena de emociones. Es una marcha que tiene tantos momentos líricos. He aprendido muchísimo de Mirna. Este festival siempre ha progresado con el leitmotiv de la esperanza. El lenguaje universal de la música, la música en sí, rompe todas las barreras. Habla solo con las notas. Habla solo con las emociones. Habla solo con las emociones. Para el público, el concierto es un momento catártico, donde todos los problemas de la vida desaparecen, al menos por unos momentos, y nos da la posibilidad de volver a nuestras raíces como seres humanos con sentimientos puros. Habla solo con la palabra. Habla solo con la palabra. Habla solo con losicheros humanos con sentimientos puros. Gracias.